¡Oye, boludo! ¡Eso no viene para atrás, boludo! Los pirañitas y eso están haciendo sus agotos ya, además, mandan... ¿Cuánto por ahí piden para un adelantamiento hasta la cabeza? Y a 10, 20 mil, así 5 mil vengas y cuello de oscura. Si bien no es ningún secreto que acá en la zona primaria de Encarnación muchas personas se dedican a cobrar para adelantar los vehículos. Es la primera vez que un sujeto es detenido por esta acción. Se trata de un argentino que quedó en evidencia gracias a imágenes captadas por otros conductores en el momento en que recibía una suma de dinero para realizar este adelantamiento. ¡Ya, roya, boludo! ¡Eso no viene para atrás, boludo! ¡Eso no viene para atrás, boludo! ¡Eso no viene para atrás, boludo! Si montones, mira, no, ¿cómo es lo que entra? ¿Y no controlás? No controlás ni mi chino, ahí no voy a poner el castillo controlado y cuello. Pues vengo en redondo ahí, cuello. Yo no sé por qué le sacaron acá a la policía porque está haciendo bien, algunos hacen bien su trabajo. Un video publicado en las redes sociales, un conocimiento del hecho, y se comunicó al agente fiscal de turno, abogado Azul Mavritos, quien dispuso la detención preventiva de esta persona, por lo que se procedió a la búsqueda del mismo, logrando ubicarlo, quien se encontraba en el sector de fila de vehículos sobre la avenida San Roque. O sea, su aprehensión ha instalado a esta comisaría para poner a disposición el Ministerio Público. Él mismo en el momento manifestó que no contaba con su documento de identidad. Posteriormente fue identificado tratándose de Rodrigo Fabián Monzón Gamarra, de nacionalidad argentina, mayor de edad, domicilio en el barrio Paco Puebla de Estación. Y referente al adelantamiento se pudo observar en el video publicado en las redes sociales que aparentemente él estaba adelantando de forma irregular los vehículos, ingresando en la fila de vehículos y posteriormente recibiendo un pago por los conductores. La zona está prácticamente liberada para la realización de todo tipo de actos ilícitos y la ley del más fuerte es la constante aquí en la zona primaria de Encarnación. Una situación que lastimosamente va de mal en peor.